tú sabes que hay personas que me han preguntado que como yo he logrado la cosa que logrado porque estoy donde estoy siempre sencillo porque me puse para lo mío yo fue un chamaco yo ni siquiera terminé el liceo la high school yo no la terminé y a los 17 años llegar a los 17 años como tres meses de la pléjale cola como en febrero y me graduaba en mayo dos o tres meses la dejé porque yo era bacano me salté de eso y uno hace su par de pesos por ahí y no necesitaba de que de la escuela supuestamente con el tiempo después que vi el mundo real que está cogiendo lucha en factoría y esto y lo otro un día me puse para mi número fui cogí lo que le llaman el gd en estados unidos que terminé mi cuarto año con mis exámenes lo pasé me puse para mi número papá papá me metí a universidad con un hambre con un hambre que me olvidé hoy esos tiempos yo no me juntaba compara no me juntaba con mi familia no me juntaba con nadie me puse para mi número pipan 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 hice dos carreras en una saque certificado y secretos independientemente trabajaba de 40 a 50 horas semanal estaba casado con una hija cogía la universidad que el que sabe la universidad sabe que es duro coger de 15 a 20 crédito por semestre era mentir yo decía no tiene vida independientemente de eso como estaba estudiando programación tenía un horario que programaba de dos a cuatro horas diario independientemente de la tarea independientemente de la escuela independientemente program y hoy en el lonche en el trabajo media hora programa cada vez que tiene una brecha programa estaba en una cita médica lo que se estaba esperando mi turno programa donde quiera que te habrá programa 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 haciendo proyectos adicionales por eso cuando me gradué con tenía experiencia verdad que hice comencé a decirle a todo el mundo a la compañía yo que trabajo me de gratis total o coño un hombre con responsabilidades yo te trabajo un mes de gratis yo voy a trabajar un mes de gratis como se quedan pensando yo sé si yo no tengo si yo no agrego valor a tu compañía suéltame te firme un contrato que no hay ningún compromiso entre tú y yo pero en un medio te voy a probar a ti que yo si valgo la pena que me da la oportunidad y así me di una oportunidad porque hay demasiada diferencia y hay demasiada competencia allá afuera ahora mismo hay tanta competencia que tú tienes que buscar la forma de tú hacer la diferencia y yo me acuerdo que para la compañía que trabajo ahora que también soy accionista tengo acciones para la compañía que trabajó ahora cuando iba a contratar me dice yo me dice como quien dice y este loco el nombre de mí yo yo trabajo me de gratis te quieren como este loco si le dije fue a mí me trabajo me de gratis ustedes me tienen que pagar tanto pero sabe que de min tanto menos le ofrecí menos pues ya le ofrecí como 20 mil dólares menos de lo que me van a pagar y si en cuestión de seis meses si me contratan primero decir me contratan páguenme tanto si en cuestión de seis meses yo no valgo la pena usted me dejan ahí o me votan o me da lo que me da lo que usted dijeron que iban a pagar tú puedes decir hasta luego cómo hacer eso que a veces el amor no se enfoca tanto en el dinero yo me enfoque a la larga porque ahora con mucho más de lo que ellos me ofrecieron me dio la oportunidad de tener acciones en la compañía y tengo mis acciones y sigo trabajando como un loco porque una parte es mi trabajo lo amo me encanta también contó racionista de la compañía de parte propietario y así pero qué pasa que yo trabajo tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que a veces nos damos disculpa a veces nos juntamos cualquier reunión con inversiones y ellos me regalan acciones pero por qué porque yo aprendí yo cambié mentalidad primero que esto yo decidí separarme separarme de toda la competencia allá afuera hoy en día hay demasiada persona con diploma gradúa súper inteligente súper de todo pero quieren entrar como el mero mero no saben cómo estar de abajo y subir para arriba cuando abre la puerta y tira para adelante